Y nos trasladamos ahora hasta Tafaya, así era, el cartel de Gocho Naznar ha sido el elegido para anunciar oficialmente las fiestas de la localidad este año. Este premio, Gocho Naznar logra que un cartel suyo anuncie por tercer año consecutivo las fiestas de Tafaya. Del certamen de 2019 cabe destacar que la participación ha sido muy baja, con únicamente 13 obras presentadas al concurso y de ellas, cuatro fueron eliminadas previamente por el jurado al no cumplir las bases del certamen. De entre las nueve clasificadas, el jurado eligió tres finalistas para que una votación popular eligiese a la mejor. Así era, la obra ganadora recibió 94 votos de los 198 emitidos. Las otras dos obras que llegaron a la final y que homenajeaban el primer centenario de la comparsa de gigantes del Ayuntamiento de Tafaya fueron apoyados por 54 y 50 votos.